Un saludo a mis amigos de la covacha Gracias por acompañarnos en otro video review En esta ocasión vamos a volver a analizar un simbiote Como se han de dar cuenta son de mis figuras favoritas Adoro todo lo que tiene que ver con Venom Pero en esta ocasión vamos a volver a ver el Black Suite de Spider-Man Pero no cualquier Black Suite Vamos a ver la versión que utiliza contra el Red Goblin Que como sabemos es Norman Osborn combinado con Carnage Es una versión del traje negro que lo muestra más estilizado Con los ojos un poco más rasgados De alguna manera como que el simbiote saca los ojos del traje Y tiene la araña negra un poquito más estilizada en el pecho Estoy hablando del Marvel Legends que nos lanzó la Building Buff de Kingpink Vamos a checar sus accesorios Vamos a ver que por la parte frontal tenemos el blister transparente Donde podemos ver a Spider-Man ahí dentro Tenemos por el lado lateral la fotografía clásica característica Que nos muestra Marvel Legends Y por detrás tenemos las piezas que debes de adquirir Para construir tu Building Buff de Kingpink Y una fotografía de Spider-Man en el Black Suite Pero sin más vamos a mi parte favorita de la sección A abrir la caja Y aquí tenemos Spider-Man fuera de la caja La verdad es que me gusta muchísimo este diseño del Hombre Araña Lo vamos a comparar más adelante con su primera versión del Black Suite En esta versión Peter Parker llega a un trato con Eddie Brock En el que coinciden que para poder derrotar al Goblin Rojo o el Red Goblin Necesita Peter Parker volver a hacerse uno con el simbion Ya que Venom fue herido gravemente en batalla Venom con Eddie Brock Así que desea pasarse a su primer huésped Que fue Peter Parker Y liberan una encarnizada batalla Una de mis favoritas en los cómics de la versión de El Simbiote Negro Vamos a ver que tiene con accesorios interesantes Como les comentaba viene con el Building Buff de Kingpink Un rostro agresivo gritando Y viene con uno más serio La expresión serena de Wilson Fisk Viene con un par de puños intercambiables Para que tengas el juego de ambos Es decir unas manos semi abiertas Y un puño cerrado que están contrariados Al que ya trae la figura por default en la cara Cabe destacar Cierta anatomía que voy a señalar ahorita a este personaje Vamos a medirlo Tenemos que de los pies a la cabeza mide 16 centímetros Y como todas las figuras de Spider-Man Cuenta con un rango de posibilidad Y articulaciones muy buenos El rango de la cabeza Tiene bastante bien hacia arriba Y bastante bien hacia abajo Cuenta con la articulación de mariposa en el hombro Que como con el otro Spider-Man Tiene la pintura completa en las coyunturas Y se puede disfrazar perfectamente Tenemos la araña blanca grande en la espalda Y tenemos un hueco Para que le puedas poner las standbas Y las puedas posar Tiene la articulación del pecho Bastante rango hacia abajo Y buen rango hacia arriba Tiene una articulación en el abdomen ligera Pero puede rotar completamente La articulación de las piernas Hace un split incluso un poco mejor Que el de la anterior figura Pero para que puedas complementar las poses Tiene la articulación de la pierna La articulación de unión doble en la rodilla La articulación del empeino Entonces puedes tener bastantes poses dinámicas Con este Spider-Man Ahora vamos a la posibilidad y comparativa Con otras líneas Incluida también la línea Marvel Legends Como primera comparativa Lo tenemos con piezas Marvel Legends En este caso decidí compararlo Con sus dos enemigos Que se combinan en el cómic Donde él aparece Tenemos del lado izquierdo A Ultimate Green Goblin Es Norman Osborn Cuando agarra una apariencia más grotesca Como el buen de verde Más monstruosa Y podemos ver que le saca bastante Apenas Peter Parker le llega al pecho Y del lado derecho Tenemos a Cletus Kasady y Carnage Que pues sabemos que en el cómic Donde este hombre araña sale Se combinan estos dos villanos Para formar al Red Goblin Personaje que me falta Y si gusta le podemos hacer un video review En este canal Déjalo en los comentarios Comparando con otros Marvel Legends De la línea arácnida Tenemos del lado derecho A su misma versión El Black Sweet Spider Pero esta es la versión clásica Y este es el que sale con El Red Goblin Sin embargo es el mismo personaje Que vamos a analizar ahorita Estos dos Del lado derecho Tenemos al Spider-Man PS4 Marvel's Spider-Man Que este molde me encantó bastante Entonces tenemos Una congruencia con las estaturas En los tres personajes Así que está Bastante bien Más comparativa con Venoms Tenemos del lado izquierdo A Monster Venom Es mi Venom favorito De la línea de los Legends Y del lado derecho A Venom clásico Como estilo de los 80's Eddie Brock La verdad es que las estaturas Están bastante bien representadas Incluso Este Venom de Eddie Brock Es el que aparece En el cómic Donde sale esta versión Del traje Es cuando el Red Goblin Lo deja muy mal herido Y decide pasarle su traje A Peter Parker Para que termine El trabajo Comenzando con otras líneas Tenemos aquí The Marvel Classics Que era una especie De Marvel Legends Cuando Toy Biz Tenía la licencia Del lado izquierdo Tenemos a Venom Slime Es un Venom Que viene con una base Este que tenía Un slime verde Un jugueto bastante viejo De inicios de los años 2000 Tiene casi 20 años Esta figura Tiene unos moldes Más agresivones Era de la misma escala Pero pues tenemos Que es el Venom Clásico clásico Ya que tiene el negro A su lado en el traje Y tiene El calzado estilo de botín Tenemos del lado derecho A Angmar El Rey Brujo De El Señor de los Anillos También de la línea Toy Biz Este es una vibra Excelente Y la escala Me gusta bastante Ya que pues El Rey Brujo Era bastante alto Pero si queda Una estatura congruente Comparando con una línea Diferente Diferente tanto de figuras Como de la misma saga De los personajes Tenemos del lado izquierdo A la Maga Oscura De Yu-Gi-Oh De la línea Figma De Good Smile Company Y del lado derecho Tenemos al Mago Oscuro De Vulcan Log Revolteo Por cierto En este canal De Ranger El Corp Estamos haciendo un podcast Donde contamos Los orígenes Del Mago Oscuro Pasa a checarlo Y como última comparativa De la línea SH Figure Arts Dragon Ball Tenemos del lado izquierdo A Broly De la película Dragon Ball Super Broly Y del lado derecho A Ultimate Gohan O como se le conoce En Latinoamérica Gohan Definitive La verdad es que La escala de estaturas Me parece bastante adecuada Ya que Peter Parker Representa una persona Más o menos Tanto de la edad y complexión Como la de Gohan En el anime de Dragon Ball Y las estaturas Van bastante acorde Y Broly Claro sabemos Que es un personaje Bastante robusto Y alto Así que para mi Están acorde Estas estaturas Ahora si Pasamos a uno De los puntos Más interesantes De esta comparativa Y es ver el nuevo estilo Del Black Sweet Spider Comparado con el anterior En este caso Tenemos que La araña blanca Es lo más remarcable En el molde Podemos darnos cuenta Que la del lado izquierdo Que es el molde clásico Presenta una araña Un tanto Pues robusta Un poco más juntito Los patrones del blanco Y es el diseño clásico De la araña blanca Pero cuando Peter Parker Vuelve a utilizar El simbiote Venom Para vencer al Red Goblin Tenemos Que tiene una araña Mucho más estilizada Tiene un patrón diferente Esto debido Bueno A la ilustración Al 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 Ilustrador Que se encargó De darle vida A este diseño El rostro También es bastante Diferente Tenemos que Del lado izquierdo Peter Parker Tiene una cara Más ovalada Y los clásicos Ojos blancos Grandes Y del lado derecho Tenemos que La cara es un poco Más redonda Pero afilada De la parte baja Los ojos son alargados Y cabe destacar ¿Sabes enfocarte Un poco? Cabe destacar Que están sobresalidos Del traje Cosa que no es Exclusiva de Marvel Legends Que le hayan hecho Este detalle En el cómic mismo Cuando en las viñetas Ves a este hombre araña Se le ve claro Que los ojos De alguna manera extrañas Se le salen Del cráneo Del traje No sé por qué No sé si es el simbiote Que está sobresacando Los ojos Ambos personajes Muestran el patrón De negro y blanco Para sus trajes Pero con algo Que los caracteriza Muy diferentes En la nueva versión Tenemos Las manos Ya son como garras En lugar de la clásica Además de que Bueno El rombo De los lanzatelarañas En este caso Es como un tipo diamante Y el clásico Es un rectángulo Pero algo que me gusta Que hayan implementado Ahora con Peter Parker Que solo habían hecho Con Eddie Brock Es Los pies En el diseño clásico Son como botines negros Porque el simbiote Como que envolvía Todo el cuerpo Pero Del universo Y Ultimate Para acá Le han ido dando Un estilo más Como de garras A los pies Y eso me gusta Porque finalmente Estamos viendo Un ente monstruoso Personalmente Como fan de Venno A mi me gusta Que le hayan cambiado Ese diseño de los pies Hay gente que opina Lo contrario Tu puedes dejarnos Tu opinión En la caja De los comentarios Vamos a ver Si tienen un switch head Si se le puede cambiar La cabeza Y como se vería Es casi seguro Que si Porque estos moldes Son de unión de bola Y son universales En los Legends Prácticamente A todos Se les puede cambiar Y en efecto Hizo click Sin problema Se ve muy bien La verdad es que Se ve padre Se ve muy estilera Esta cabeza Con el traje nuevo Vamos a ver Como le sentaría La cabeza nueva Al traje viejo También hizo click Bien Se ve padre También No lo encuentro Mucho inconveniente Se ve como El de Marvel Contra Capcom Tenía como que Este estilo de cabeza Pero era el traje clásico La verdad es que Creo que también Lucen bastante bien Las cabezas Simplemente cambiadas De cuerpo Aunque Para mi exhibidor Sin lugar a dudas Los voy a dejar Como estaban De mal Les agradecemos que nos hayan acompañado en otro review, mis impresiones con este Spider-Man son excelentes, nunca lleno de los diferentes estilos que te puede mostrar un simbiote y aunque las diferencias como acabamos de ver son ligeramente diferentes, tiene un aire más salvaje y agresivo esta versión del Black Sweet de Spider-Man que claro, tienes que tener en tu colección, si tienes alguna duda déjala en la caja de los comentarios, por favor activa la campanita para que no pases de notificarte, suscríbete y comparte este video, hasta pronto. ¡Gracias!